El día ya llegó, la copa vamos a traer, de la mano del mejor, de Messi y Lionel. Todos juntos alentando, todo el país está llorando, no hay river, no hay boca, hoy levantamos la copa. Hoy, cambiamos la historia, hoy, gritamos victoria, el mundial ya se termina, pero esto quedará, en la mente y en el corazón. Somos campeones de Argentina, el mundial ya se termina, pero esto quedará, en la mente y en el corazón. Somos campeones de Argentina. Somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, Argentina de mi vida, Argentina de mi corazón. Somos campeones de Argentina.